En otros temas, vamos a darle un giro a la información a inicios del 2017, se intentará tipificar el ciberacoso sexual y el acoso sexual de personas menores de 18 años de edad o de quienes no tengan capacidad para comprender el significado de este hecho. Así lo adelantó la diputada del PAN, María Eloisa Talavera. Con esto, la Cámara de Diputados buscará acercamientos con el Senado de la República para impulsar la aprobación de la reforma al Código Penal. Primero porque el delito no estaba tipificado, la gente no denunciaba y el que estaba en la ley, que era el hostigamiento, decía que tenía que ser en reiteradas ocasiones y cuando lograban establecer el delito, la sanción era administrativa, entonces el delincuente prácticamente nada más se burlaba.